Dice Armando García, aquí te echaba una pregunta ¿Qué será mejor comprar a marcas reconocidas en México o importarlo de China para distribuirlo en el mercado libre? Es que no sé de qué estás hablando Si estás hablando de una marca, tienes que comprársela al dueño de la marca, no puedes importarla de China si tú no eres el licenciatario. Ahora, si estás hablando de un producto que te importa el mismo producto pero sin marca de China pues muchas veces ahí vas a tener dos mercados hay mucha gente que ya le gusta la marca, si la marca ya está consolidada y ven el mismo producto pero sin marca no te va a comprar a ti, se va a ir a buscar la marca registrada y va a haber mucha gente que no le alcanza para la marca y se va a ir con tu producto. Ahí yo lo que recomiendo que es más difícil si tienes un buen producto que se te vende hazlo segundo, pero ojo, importarlo sin marca porque si hay una marca registrada y lo importas de China sin autorización de la marca, no vas a poder si tienes un buen producto que se te vende, quítale la marca, trae un genérico y véndelo, no pasa nada en algún momento el problema es que todo mundo va a hacer eso y no vas a poder competir si traes tu propia marca y empiezas a hacer tu branding al final nadie te va a poder competir porque van a buscar la marca ya no buscas el producto tenis hay muchos y todo el mundo busca Nike por ejemplo, si me explico uno busca a veces marcas, yo por ejemplo si me dices un teléfono, pues para mi nada más es Apple, nada más es de la manzanita, compro la marca la verdad me gusta, podría comprar un Samsung o Huawei o Android no sé cómo se llaman los demás, no me interesan ni siquiera, todos son teléfonos todos con una necesidad, yo compro Apple, es el único que me gusta la verdad, entonces por eso le digo que deben de crear una marca puedes traer un teléfono genérico quien lo va a comprar, que no alcanza para el teléfono de la marca y va a ser tu mercado, pero lamentablemente si tienes un teléfono genérico cualquier persona puede traerlo y vas a competir con ellos, quien compite con Apple, nada más Samsung por ejemplo o el, o el, como se llama, Mosque que va a sacar un nuevo teléfono al parecer o ya los aconocen Y además sí le pregunta el teléfono genérico Android el teléfono